Hola, ¿cómo están? Somos Vivir Mejor, bienvenidas y bienvenidas a un programa más en el cual durante estos minutos vamos a compartir información que para el día de hoy se tiene por nombre Terapia desde el Cuerpo y la Mente, la Danza del Alma. Para poder conversar y aprender, contamos con nuestra invitada, la señora Nuri Kams Isalat, quien es facilitadora en Radical Aliveness y certificada en Estados Unidos, así como terapeuta floral y fundadora de La Danza del Alma. ¿Lo dije correctamente? Perfecto. Muchísimas gracias, doña Nuria, por acompañarnos el día de hoy para conocer toda esta propuesta que usted nos viene a conversar. Y yo quisiera hacerle la primera pregunta, ¿verdad? Si trabajar con el alma y el cuerpo es de un espacio terapéutico, ¿es el fin al que ustedes buscan? Bueno, hola Saúl, muchas gracias por la invitación. La idea es trabajar con el ser humano como totalidad, con las personas como totalidad, no separar el cuerpo del alma, de la mente, de las emociones. Todo nos pasa a la vez. Si mis emociones están de una determinada manera, se refleja en mi cuerpo, se refleja en la manera en que pienso, se refleja en la manera, incluso en mi espiritualidad, en cómo estoy conectada, me siento feliz de estar viviendo, no me siento feliz, estoy enojada con la vida, estoy agradecida con la vida. Entonces la propuesta de la danza del alma es trabajar conjuntamente, no ver por separado el cuerpo y resolver lo del cuerpo por separado las emociones, no, todo junto. Lo que pasa en mi cuerpo pasa en mi mente, lo que pasa en mi mente pasa en mis emociones y viceversa. Si modifico mis emociones, se modifican cosas en mi cuerpo, si modifico la forma de pensar, también se modifican mis emociones y mi cuerpo. Esa es la idea con la que trabajamos. Somos dos personas, mi compañera Antonieta, que es psicóloga y que también es terapeuta floral, y yo que soy terapeuta floral y que me gradué en el Instituto Radical Aliveness de California como terapeuta en Radical Aliveness, que es una rama de la terapia psicocorporal, utiliza las herramientas que se utilizan en la escuela de psicocorporal, lo único que le da un matiz, no un matiz, como una visión diferente, parte, tal vez lo más importante, es partir de que no se trata de un modelo experto, sino de un modelo no experto. Es decir, no se trata de, bueno, yo soy la terapeuta, entonces te miro, miro tu cuerpo, hablo un rato contigo y te digo, te pasa esto y esto y esto y lo que tienes que hacer es esto y esto y esto. Haz tal ejercicio, toma tales esencias florales y ya se va a resolver. Esa no es la idea. La idea es que vamos a compartir en la interacción y a partir de ahí yo te voy a acompañar a que tú vayas sabiendo lo mejor que es para ti a partir de algunas técnicas y de mi conocimiento. Toma decisiones, por ejemplo. Es un enfoque que trabaja mucho al liderazgo, a un liderazgo no vertical, sino a un liderazgo horizontal y a un liderazgo que conecta a cada persona con su propio poder, entendiendo como poder no oprimir al otro, sino el poder decidir qué es lo mejor para mí, qué es lo que yo quiero en este momento o qué es lo que yo no quiero, qué quiero asumir, qué no quiero asumir. No sé si es claro para ti, pero a veces en la vida cotidiana te dicen, ¿quieres hacer eso? Y dices sí. Y te das la vuelta y piensas, ¿para qué dije que sí? Si en realidad quería decir que no. O viceversa, te hacen una propuesta y dices, uy, no. Pero después te vas y piensas, sí, yo quería hacer eso. Entonces, Radical Aliveness trabaja en conectarme a mí con mi poder, con quien realmente soy, con lo que realmente quiero, con hacia dónde quiero ir. ¿Cómo accesa a la gente a ustedes? ¿Y qué se encuentra la gente? ¿Es una terapia, es un asunto terapéutico o más bien es algo más educativo? O es, no sé. Yo diría que hay dos vertientes. O sea, hay una vertiente terapéutica que son las sesiones individuales, que pueden ser ya como sesión individual en Radical Aliveness, sesión individual en terapia floral o ambas juntas. Pero también hay una parte que es más hacia la autotransformación, hacia el desarrollo del liderazgo personal, hacia la parte educativa, y eso se hace en grupos. Entonces, te cuento, hay dos, o varios grupos. Uno es un programa de autotransformación en Radical Aliveness, que dura dos años. Hay otro programa para formarse como terapeuta floral, un diplomado en terapia floral con enfoque corporal. Se dura un año. Y después hay también un proceso más pequeño de desarrollo que está dedicado solamente a las mujeres y que se llama sexualidad femenina y cuerpo, reconociendo nuestros arquetipos y trascendiéndolos. Muy bien, muy bien. Y ahora sí le entiendo un poco mejor el concepto. ¿Por qué trabajar con el cuerpo? ¿Y cómo enlaza esto con la plenitud en este minuto que nos queda de programa, de bloqueo? En este minuto lo que te diría es que el cuerpo nos dice la verdad. La cabeza, la mente nos cuenta historias y generalmente repetimos y repetimos la misma historia. En cambio, cuando puedo entrar en el cuerpo, el cuerpo me dice lo que de verdad me está pasando. Esa es la razón por la cual trabajamos desde el cuerpo. Y porque el cuerpo almacena muchas memorias, muchas tensiones musculares, con las que trata de contener determinadas emociones que he vivido repetidamente a lo largo de mi vida. Y me lleva a la plenitud en la medida que soy quien soy. quien cuando ya no pretendo ser algo diferente de lo que realmente soy. Bueno, ya vamos a hacer aquí un primer corte para pues continuar conversando, aprender de toda esta propuesta que ustedes nos traen. Quédense con nosotros, ya casi regresamos. Gracias por continuar con nosotros, somos Vivir Mejor. Y el día de hoy estamos conversando acerca de la terapia desde el cuerpo y de la mente. Y lo que es la danza del alma. Para lo cual, nuestra invitada, doña Nuria Kams Isalat, es facilitadora en Radical Aliveness y además de eso es terapeuta floral y fundadora de la danza del alma. Doña Nuria, ¿cuál es la relación, a ver si me puedo entender con la pregunta, cuál es la relación entre el desbloqueo de nuestro cuerpo con nuestra mente? Sí. Ok. Nosotros desde el vientre materno hasta más o menos, digamos, los 10 años de vida, tenemos una serie de experiencias que nos generan estrés emocional. No porque sean malas, sino porque a veces no las puedo manejar yo como niño. No tengo como niño las herramientas para afrontarlas. No tengo las herramientas para manejarlas. Mi hermanita mayor se enferma, mi mamá se tiene que ir con mi hermanita mayor a cuidarla, me deja a mí sola, yo lloro, me siento abandonada. No hay maldad por parte de mi mamá, es una circunstancia de la vida, ¿verdad? Entonces, yo guardo todo ese estrés, de alguna manera, en mi cuerpo. ¿Cómo hago para manejar que mi mamá se fue? Esa puede ser una situación. O que no me compren un juguete que yo quiero porque no hay medios suficientes económicos. Y que me frustre ese deseo una vez y otra vez y otra vez. Y yo sienta como, uy, cada vez que pido lo que quiero, me topo con un límite y me dicen que no. Entonces, voy aprendiendo que para que mamá y papá me sigan queriendo, para yo seguir estando en seguridad, en la seguridad que me da el hogar, tengo que dejar de desear lo que realmente deseo y acomodarme a lo que el entorno me pide. Eso me genera frustración, a veces me genera enojo, a veces me genera ira. A veces siento mucha, mucha, mucha alegría por algo, pero tampoco la puedo demostrar. ¿Me explico? Entonces, todos esos impulsos que vienen de adentro mío y que el medio me limita, yo los voy reprimiendo, los voy guardando y lo hago por medio de apretar mi cuerpo. Un ejemplo muy sencillo es cuando alguien tiene miedo. Cuando un niño tiene miedo, lo que hace es cerrar los ojos, apretar el cuerpo, apretar la boca para no ver, para no sentir el miedo. Si esa situación de miedo se repite, se repite, se repite, ese gesto de cerrar los ojos acaba guardando en la zona ocular memorias de miedo. Ese es un pequeño ejemplo de cómo hacemos. Cuando yo trabajo con una paciente o un paciente que empieza a entrar en una situación de miedo, cuando yo le pido que abra mucho los ojos, empieza a contactar con qué fue lo que ocurrió. Al hacerlo en un medio seguro, en un contexto seguro en el que yo estoy presente, en el que ella sabe que está o él sabe que está en seguridad, puede atravesar de nuevo esa emoción, pero ahora no como el niño, sino como el adulto que tiene recursos para vivirla. Para afrontarlo. Exactamente. Eso hará que cambie la próxima vez que se enfrente a una situación que le genera miedo, ya no conecta con la memoria, sino con la nueva experiencia, la resignificación de la experiencia. Y entonces, ¿cómo trabajan dentro de este espacio los sentimientos y el alma? Claro, porque muchas veces, por ejemplo, en un sistema familiar hay normas. Todos los sistemas tienen normas. De repente, yo actúo, me comporto, pienso diferente de las normas. Entonces, me dicen, es que usted siempre quiere hacer las cosas a su manera. Es que si usted fuera menos terca, entonces, y me empiezan a juzgar y me empiezan a avergonzar. Correcto. Y eso yo lo voy guardando. Lo voy guardando. Cuando después en la vida quiero salir con mi sentimiento, voy a ir a la tele, me van a hacer un programa, qué emoción, voy a poder dar a conocer lo que es la danza del alma, por ejemplo. Pero después digo, uy, no, pero qué vergüenza. Uy, pero, y si ahí no lo sé decir, no, mejor no voy. Me quedo. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando aprendo a no conectarme con que estoy haciendo algo diferente de lo que mi familia piensa, de lo que mi sistema piensa, entonces, lo puedo hacer. Y entonces, estoy conectada, en mi caso, en este ejemplo, esta es la pasión de mi vida, este trabajo. Poderlo llevar al mundo. O sea, es como buscar esa conexión de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra relación con nosotros, con los demás. Exactamente. ¿O le voy entendiendo mal? No, me va entendiendo muy bien. Es decir, en mi caso, eso es como mi deseo del alma, que esto se expanda. Pero eso es complicado, perdón que le interrumpa. Sí, es complicado. A veces siento, a veces siento que no puedo, a veces siento que me embarqué en algo demasiado grande, a veces tengo miedo, pero después como que me conecto otra vez y voy adelante. ¿Usted tiene alguna experiencia con alguna persona que nos pueda relatar, que pueda ejemplificar ese logro, ir conectando esos aspectos? Por ejemplo, ya que estoy en la UCR, recuerdo una chica que estaba en uno de los grupos de trabajo y se había quedado trabada en la tesis. No podía avanzar en la tesis, no podía avanzar en la tesis, no lograba presentar la tesis. Entonces vino en una sesión de grupo y empezó a trabajar corporalmente a mover la energía desde el cuerpo. A veces usamos una raqueta para mover esta parte de aquí, que tenemos mucha atención. A veces se pueden usar las rodillas, las piernas, los pies. Y empezó a mover la energía de por qué no podía presentar la tesis. De ahí salió que tenía un conflicto con la compañera con la que hacía la tesis. De ahí salió más adelante que ella consideraba que todo tenía que hacerse a su manera. Poco a poco fue desbloqueando qué eran las cosas que le impedían presentar su tesis. Si no recuerdo mal, en este caso ella tenía mucho miedo al fracaso. Si presentaba la tesis y no se aceptaba, eso era un fracaso, cosa que en su sistema familiar no estaba permitido. Había que ser siempre exitoso. Y ella no lo sabía. Ella no sabía ese miedo al fracaso. Entonces se ponía límites a ella misma antes de contactar con el fracaso. Bueno, finalmente la presentó y se graduó. Creo que es un ejemplo de cómo desbloqueando las emociones, entendiendo de dónde viene ese miedo o esa exigencia, lo puedo trascender y entonces hacer lo que quiero hacer. Muy bien. Vamos a hacer una segunda pausa en este momento. Y por favor, en sus hogares, quédense con nosotros. Ya casi regresamos. Hola, bienvenidos. Sofía Elizondo y Adrián Cruz han participado de la terapia que estamos conversando el día de hoy en Vivir Mejor y ellos nos comparten su experiencia. Yo empecé a ir a la danza, a los espacios grupales. Empecé en un proceso que se llama sexualidad femenina, mi favorito hasta la fecha. Después participé en otro que se llama Heridas del Alma. Lo que me motivó a entrar en la danza del alma fue un proceso de búsqueda personal. Y pues había probado, sí, terapias más tradicionales, psicoterapias habituales, ¿no? Psicoanálisis, todo esto. Y había empezado a probar otras de carácter más holístico tal vez. Pero sentía como que no estaba obteniendo tal vez los resultados que esperaba o que necesitaba. Y pues a través de un colega escuché sobre este sistema de la danza del alma. Y me pareció interesante por el hecho de que incorporaba la parte corporal. Una de las cosas más importantes que he aprendido es aceptarme, aceptarme como mujer, aceptarme como ser humano, ser auténtica. Y ser auténtica implica reconocer las cosas positivas que tengo y también las no tan positivas, lidiar con ellas. Creo que también me ha favorecido mucho para mi desarrollo profesional. Yo trabajo con personas. Y sobre todo creo que lo que he aprendido en la danza es a vivir radicalmente lo que la vida proponga. Si hay momentos de mucha alegría, de mucha felicidad, disfrutarlos plenamente. Pero también cuando sean momentos tristes o amargos los que convocan. Pues saber entregarme a ese dolor y entregarme a ese sentimiento para partir de ahí luego buscar sanar. Y creo que otra cosa importante de la danza es que nos enseña a seguir a nuestra alma. Escuchar qué es lo que nos dice el corazón, escuchar qué es, por qué camino nos lleva a la vida. Y aprender de absolutamente todas las lecciones. Bueno, esta terapia siento que es muy efectiva por lo que comentaba hace un rato del trabajo corporal. O sea, el trabajo corporal es como un punto de partida que no tienen las terapias más tradicionales. Y en ese sentido va directo al sentir. Cuando hablamos de terapia usualmente tiene que ver con trabajar emociones. Y las emociones se sienten en el cuerpo. Entonces es indispensable trabajar desde el cuerpo. En ese sentido siento que he llegado a lugares a los que no he llegado con otras terapias tradicionales. Y me ha permitido conocerme más a mí mismo y lograr un mayor bienestar integral. Le invitamos a que continúe con más de Vivir Mejor. Somos Vivir Mejor y muchísimas gracias por continuar con nosotros. Al día de hoy compartiendo con ustedes el tema de la terapia del cuerpo y de la mente. Para lo cual nuestra invitada Nuria Kams Isalat es facilitadora de Radical Aliveness. Y además de eso terapeuta floral y fundadora de La Danza para el Alma. Doña Nuria, ¿cómo nos ayuda la conciencia del cuerpo y los sentimientos en este día a día? En este afrontamiento del día a día. Yo creo que una cosa muy importante cuando tengo conciencia de lo que siento es que vivo el aquí y ahora. En el momento que está ocurriendo. En mi experiencia terapéutica, tanto individual como grupal, la gente sufre mucho por lo que va a pasar después o por lo que pasó anteriormente. Y pocas veces estamos disfrutando y viviendo el momento presente. Entonces cuando tengo más y más conciencia de por qué determinadas cosas me ocurren en mi vida, entonces estoy más conectada en el presente porque tengo más posibilidad de elegir. En vez de seguir repitiendo, ok, conozco que me da miedo tal cosa. Conozco que la historia que está detrás de ese miedo es esta historia de mi vida. Y conozco que ahora soy una persona adulta que tiene recursos. Entonces puedo escoger cómo enfrentar la situación que la vida me presenta. Eso me hace la vida mucho más agradable. En el Instituto de Ustedes, digamos, ¿cómo se llama para que nuestros televidentes puedan informarse una idea? ¿Qué actividades realizan usualmente? ¿Ejercicios o terapias dinámicas? No sé. Hay movimiento corporal, como conectar con el cuerpo. Está la respiración, está el arraigo, está el aprender a usar la voz, el sonido. El sentido de que a veces no somos capaces de dejar salir nuestra voz, lo que queremos decir. Se nos aprieta aquí y uno siente como que se ahoga. Y está también el sentir la vibración del cuerpo, cómo nuestro cuerpo vibra, cómo lo vamos soltando y cómo suelto las tensiones que tengo en el cuerpo. También hay trabajo de entender, de comprender. Hay mucho trabajo entre uno y otros. ¿Qué me pasa a mí cuando te veo a ti conectar con tus emociones profundas? Te veo a ti entrar en tu dolor, te veo a ti salir de eso, sanar. Cuando salga a la calle, nunca más te podré ver igual. He conocido una parte de ti que me acerca a tu humanidad y que conecta con mi humanidad. Y si yo soy, por ejemplo, una mujer que estoy muy enojada con todos los hombres y salgo a la calle y digo todos esos hombres que son lo que sea, mala gente, machistas, pero te conozco a ti y te vi a ti en tu profunda humanidad. Conocí tu historia, vi tu dolor. Cuando salga a la calle, sí, en el sistema eso pasa, hay machismo. Pero en la relación interpersonal cada quien tiene una historia detrás. ¿Y la terapia floral? La terapia floral nos ayuda, nos acompaña a poder navegar por todas estas emociones de una manera que no sea tan chocante. La terapia floral es, las esencias florales son campos de información que entonces equilibran. El creador de la terapia floral es Eduard Bach. Para decirlo muy sencillamente, él hablaba, todo defecto tiene una virtud. No se trata de reprimir el defecto, sino que se trata de desarrollar la virtud. De chiquito nos dicen, no sea malcriada, no sea enojona, no sienta odio, sería el mensaje atrás. Bach nos dice, no se trata de eliminar el odio, se trata de hacer crecer el amor. Entonces, cuando tomas las flores, vas tomando conciencia de en qué lugares no puedes vivir con amor, por ejemplo, o qué aspectos de tu vida están llenos todavía de esa sensación de odio y que son necesarios trabajar. Doña Nuria, ¿y todas las personas pueden asistir a esta terapia? ¿Hay algún tipo de edad o algún tipo de restricción? Bueno, sí, hay algunas restricciones para lo que es radical aliveness. Es decir, una persona, por ejemplo, que esté con un problema psiquiátrico muy fuerte, dado que se trabajan emociones muy, muy intensas, no podría participar ahí. Esa sería una restricción. Y también es para mayores de edad el trabajo grupal, porque se pide a las personas que sean 100% responsables de lo que están viviendo, de lo que están haciendo. En cuanto a la terapia floral, no, no hay restricción. Se trabaja con niños, se trabaja con adultos, se trabaja... A veces es acompañamiento para un tratamiento psiquiátrico o médico. Ahí sí no hay ninguna restricción. ¿Personas con discapacidad pueden accesar, digamos... Personas con discapacidad pueden accesar, claro. ¿Y qué elementos, digamos, como qué elementos bioenergéticos se relacionan con el reconocer el cuerpo? Desde la bioenergética, que es uno de los antecedentes de radical aliveness, hay cuatro elementos fundamentales. Respiración, sonido, arraigo y vibración. No, no los habíamos mencionado. No los habíamos mencionado. Esos cuatro elementos están presentes en el trabajo que hacemos con el cuerpo, solo que el enfoque no es exactamente el de bioenergética, sino que tomamos estos cuatro elementos. Si yo puedo sentir mi conexión con la tierra, si yo no tengo mis músculos bloqueados de manera que la energía que viene de abajo no pueda pasar hacia arriba, si quiero resolver todo desde mi cabeza, tengo muy poca capacidad de tolerar estrés. Si, en cambio, yo me siento plantada en la tierra, siento la energía que viene desde la tierra, que recorre todo mi cuerpo, que puede recorrer libremente, que puede circular por todo mi cuerpo, y que es la mía, no solamente la mental. Entonces, tengo mucha más capacidad para enfrentar cualquier situación de estrés. El tiempo, pues, ahorita nos ha ganado, y desde ya le extiendo la invitación para que en una segunda ocasión nos pueda seguir conversando de esto. Pero le agradezco mucho, de verdad, y sé que en sus hogares también pudieron tomar nota de toda esta presentación y de esta nueva mirada, ¿verdad?, que tenemos hacia lo que es la salud y está bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, igual, siempre con la esperanza de que en sus hogares la hayan pasado bien, al mismo tiempo que hayan podido tomar nota y aprender de nuestros invitados, que cada semana nos traen experiencias de vida diferentes y conocimientos que puedan ser puestos al alcance de cada uno de ustedes para una mejor calidad de vida. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!